Un amigo nos pregunta que si hace el cambio de la licencia de Maryland a Virginia si tiene que volver a pasar los exámenes. Hola, nosotros somos ACO Global, una empresa que hace trámites relacionados con motores y vehículos en Maryland y Virginia. También hacemos preparación de impuesto, seguro para autos y traducciones o interpretaciones con el MBA o DMV. Nos puede llamar al 442-666-1614 y visitar nuestra página web acoglobal.com para más información. La respuesta es no. Si tienes una licencia completa de algún estado, no importa si es Maryland o cualquier otro estado, y deseas cambiarla a un nuevo estado, no es necesario volver a pasar los exámenes. Lo único que te van a pedir son pruebas de residencia. Entonces esto ya sería otro proceso. En tu caso en particular, que es licencia de Maryland a licencia de Virginia, si eres indocumentado puedes aplicar, no va a haber ningún problema. Solamente hay que mostrar los requisitos que Virginia pide, pero no tienes que volver a pasar los exámenes. Si de pronto deseas asesoría en este servicio, nos puedes llamar al 442-666-1614. También contamos con una localidad en Virginia en Falk Church. Para más información sobre nuestros servicios, puedes visitar acoglobal.com. También quiero aprovechar esta oportunidad para informarles que Virginia ya permite a las personas indocumentadas sacar permiso de manejo y licencia de manejo. Si necesita ayuda con este trámite, los podemos ayudar. Tenemos una localidad también en Virginia. Estamos ubicados en Falk Church y nos pueden llamar al 442-666-1614. Lo mismo para Maryland. Si viven acá en Maryland y necesitan también sacar su licencia, nos pueden llamar a este mismo número y visitar nuestra página web acoglobal.com para más información acerca de todos nuestros servicios. Por último, me gustaría recomendar nuestra empresa hermana, qadigitalads.com, la cual se encarga de todo lo que tenga que ver con mercadeo, como impresión de tarjetas, volantes publicitarios, banners, diseño y programación de páginas web desde $500 también. La página de acoglobal fue hecha por QA Digital Ads y lo mismo, toda nuestra publicidad es manejada por QA Digital Ads. Entonces también los invito a visitar nuestra compañía hermana y si tienen preguntas relacionadas con motores y vehículos licencia de Maryland, por favor dejen los comentarios en la parte de abajo o si por otro lado de pronto quieren invertir en su negocio, ya saben que es digitalads.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.